Bienvenidos al canal defensa militar. En horas de la mañana se realizaron declaraciones que determinarían el rumbo de la guerra Ucrania-Rusia. La parte rusa dijo que la guerra continuará. Ucrania, por su parte, dijo que seguiremos luchando hasta que el último soldado ruso abandone nuestras tierras. Las declaraciones de los políticos aumentaron significativamente la intensidad de la guerra en el frente. Tras las declaraciones, se aceptó que la guerra se había trasladado a territorio ruso. El ejército ucraniano aumentó significativamente su presión y las tropas rusas sufrieron la mayor pérdida del último período. La intensidad de la batalla ha aumentado significativamente. Rusia le dio a Ucrania un día para operaciones. Ucrania rechazó directamente la oferta. Por primera vez, las fuerzas armadas de Ucrania enviaron sus fuerzas espejales al frente. La cuenta atrás para la gran guerra ha comenzado. La guerra en Ucrania lleva cuatro meses. Mientras que las tropas rusas aumentaron su presión en el frente oriental, las fuerzas ucranianas tomaron el control de muchas áreas en el frente sur. Las tensiones son altas en todos los frentes. El ejército ruso está llevando a cabo ataques con todas sus fuerzas para apoderarse del Donbass. Mientras continuaban los ataques, se hicieron importantes declaraciones desde el Kremlin sobre la guerra. El portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que el gobierno ucraniano puede poner fin a la guerra hoy. Si Kiv pide a las tropas ucranianas que se rindan y depongan las armas, la guerra terminará mañana. El gobierno ucraniano puede terminar la guerra rápidamente. Si se cumplen los seis criterios exigidos por Moscú a Ucrania, nuestras tropas en la región dejarán de luchar. El Kremlin ha presentado actualmente seis condiciones a Ucrania. El Kremlin dice que la solicitud de ingreso de Ucrania en la OTAN será revocada y Ucrania mantendrá su neutralidad. Kiv debería reconocer a Crimea como territorio ruso. Además, las repúblicas de Donetsk y Lugansk serán reconocidas como regiones independientes. En el proceso, el gobierno derogará las leyes que prohíben el uso del ruso. Rusia anunció sus demandas. Rusia repitió declaraciones similares hace aproximadamente un mes. En este proceso, el presidente de Ucrania Zelensky y Ucrania rechazaron directamente las demandas. Zelensky, está fuera de cuestión que le demos tierras a Rusia. Para que las conversaciones de paz sean válidas, los rusos deben regresar a sus antiguas tierras. No nos tomamos en serio las solicitudes y condiciones. Hizo declaraciones de que nuestra guerra continuará hasta que la última unidad rusa abandone nuestras tierras. Mientras el ejército ucraniano hacía declaraciones, volvió a atacar la Isla de las Serpientes. Continúa sus operaciones para apoderarse de la Isla de las Serpientes, que es de importancia crítica para ambos bandos. El ejército ucraniano atacó la Isla de las Serpientes dos veces en una semana. El Ministerio de Defensa ruso no aceptó el ataque que tuvo lugar la semana pasada. Pero imágenes satelitales posteriores confirmaron las operaciones. Está claro a partir de las imágenes satelitales publicadas que los ataques tuvieron lugar. Los ataques se llevaron a cabo contra depósitos de municiones, centros de comando y posiciones rusas en la región. Inmediatamente después, el ejército ucraniano volvió a atacar la Isla de las Serpientes. El Ministerio de Defensa de Ucrania anunció que el sistema de defensa aérea 1 Pantsir fue destruido como resultado de los ataques nocturnos. Más tarde se compartieron imágenes del ataque. En el video publicado, se ve que muchos sistemas de lanzamiento de cohetes, tanques y vehículos blindados de transporte de personal fueron destruidos como resultado de los ataques. Después de las declaraciones de Rusia, el Ministerio de Defensa de Ucrania hizo declaraciones de que nuestras operaciones continuarán hasta que nuestras tierras sean limpiadas. Según declaraciones de expertos, las fuerzas ucranianas lanzaron ataques en la isla de Jinana utilizando misiles Himars. Estos sistemas pueden aumentar considerablemente la gravedad de los ataques, pero como mencioné, no se ha hecho ninguna declaración oficial. Todavía no hay evidencia del uso de estos sistemas. Por otro lado, Rusia aumentó su presión en el frente oriental. La semana pasada, el Ministerio de Defensa de Ucrania anunció la retirada de las tropas ucranianas de la región de Seversky-Donetsk. En este proceso, las tropas ucranianas se colocaron en nuevas líneas defensivas y se desplegaron en la región de Lysychansk. No hay motivo para que sigamos desplegando nuestras tropas en la región de Seversky-Donetsk, dijo el Ministerio de Defensa de Ucrania. La región sufrió mucho debido a los conflictos. La región no es de importancia crítica. Porque las zonas industriales y las rutas de suministro se han vuelto inutilizables. Es por eso que estamos desplegando nuestras tropas en áreas de importancia crítica. No dejaremos de defender Seversky-Donetsk. Con la retirada de las tropas ucranianas, el ejército ruso tomó el control de la región de Seversky-Donetsk. Sin embargo, como se dijo, la zona industrial y las rutas de suministro de la ciudad quedaron inutilizables. El 95% de los edificios de la ciudad resultaron dañados. El ejército ruso capturó esta área, pero partes críticas de la ciudad fueron destruidas. El Kremlin dijo que los ataques aumentarán para apoderarse de la región oriental. El ejército ruso no pudo establecer el dominio sobre Ucrania en los primeros días de la guerra. Por eso Donbass, Donetsk y Lugansk son vitales para el ejército ruso. El ejército ruso capturó Seversky-Donetsk y comenzó los preparativos para lanzar una ofensiva en el último frente. En respuesta, las fuerzas ucranianas establecieron múltiples líneas defensivas en el área de Lysychansk. La región de Lysychansk tiene una ubicación estratégica muy importante geográficamente. Ambas ciudades están construidas sobre el río Seversky-Donetsk. Este río, que discurre a lo largo del río Donbass, ha sido escenario de conflictos con muchas bajas para Rusia. En uno en particular, todo un batallón táctico ruso que intentaba cruzar el río fue destruido. El ejército ruso intentará recuperar esta región fluvial. En esta región, el ejército ruso sufrió tres pérdidas importantes. Cientos de soldados y decenas de vehículos blindados fueron destruidos en el contraataque de la artillería ucraniana. Todos los puentes sobre Severodonetsk y Lysychansk fueron volados. Las propias curvas del río también actúan como un muro natural contra el avance ruso. Dada la ubicación en la cima de una colina de Lysychansk, capturar las últimas posiciones ucranianas aquí será un objetivo militar difícil para Rusia. Se desplegaron soldados ucranianos en la zona. En este proceso, los soldados ucranianos se encuentran en una posición muy ventajosa debido a la altitud de la región. Además, las tropas rusas nuevamente tienen que cruzar la zona del río. Todos los puentes construidos sobre el río fueron destruidos. Es por eso que la infantería, los tanques y los vehículos blindados deben transportarse a Lysychansk con la construcción de puentes de pontones. En este proceso, el ejército ucraniano puede lanzar ataques con unidades de artillería y múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Además, aviones de guerra pertenecientes al ejército ucraniano están desplegados en un área cercana. Si los soldados rusos no pueden rodear a las tropas ucranianas, causarán demasiadas bajas como resultado de los ataques desde arriba. Los preparativos se completarán en poco tiempo. La gran guerra está a punto de comenzar. Hemos llegado al final de otro vídeo. En las próximas horas, les seguiremos contando los hechos que están sucediendo de forma rápida y precisa. Seguimos informando de los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos felices días. Nos vemos.